La acción de tirar balazos al aire en festejos como el grito de la independencia del municipio de Tlacuachis, Tlahuaca, desataron opiniones negativas, ya que lo comparan con un acto de peligro. Es malísimo porque les pueden pegar a los niños una bala perdida, puede llegar a suceder cosas. Las balas perdidas caen en las láminas y pueden caer a una persona y la pueden herir o matar. A decir de expertos en leyes, este acto que se reprodujo en redes sociales, en donde en plena calle accionan armas de fuego en distintas ocasiones, no está en contra de la ley en Guerrero. En Guerrero no es un delito. Hay estados en la República Mexicana donde ya ha sido aprobado como delito. Así tenemos el Estado de México, tenemos San Luis Potosí y tenemos Baja California, donde tiene una penalidad que va de un año a tres años de prisión. Donde sí podría existir una falta es en el caso de que las armas de fuego que se accionen sean de uso exclusivo del Ejército. La ley de armas de fuego y explosivo señala cuáles son las que están permitidas tener en el domicilio conforme a la Constitución, siempre y cuando se disponga del permiso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cabe mencionar que a través de un comunicado, autoridades municipales aseveraron que los disparos al aire en el festejo es por usos y costumbres, por lo cual está permitido en Tlacuachistlahuaca y se dio la orden de no reprender a quienes lo hicieron. Javier Tinoco, Fuerza Informativa Azteca.